Hola amigos de Panorama UDC, soy Luisa Fernanda González y aquí estamos en esta nueva cita con ustedes a través de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial, con nuevo invitado en esta emisión, vamos a conocerlo. Bueno, me da mucho gusto saludar a Andrés Osvaldo Olmos Huerta, él es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en música con especialidad en guitarra del Instituto Universitario de Bellas Artes, Yuba. Gracias Andrés por acompañarnos y bienvenido. Gracias. Fíjense que hoy nos acompaña Andrés porque recientemente fue protagonista de nuestras noticias universitarias gracias a su gran talento, él ganó el segundo lugar del festival y concurso de guitarra de Albor en Dinamarca, precisamente con una obra titulada Poemas Sueltos y compitió contra más de 40 músicos de todo el mundo. Guau, esto ya es una experiencia muy importante para ti, pero vamos a hablar inicialmente de la guitarra, de este instrumento, ¿cómo empezaste a introducirte en el mundo de la guitarra? Bueno, yo comencé en San Luis Potosí, yo soy potosino, comencé en una casa de cultura con el maestro Carlos Iván de León, ahí fue el lugar donde comencé mis estudios y a partir de ahí comenzó mi formación, me pusieron directamente mi guitarra clásica, la verdad yo entré buscando un poco aprender música popular, sin embargo estando ahí me pusieron directamente música clásica, leer partituras, etcétera, y de ahí me empezó a gustar mucho, a partir de ahí el maestro Carlos Iván me recomendó entrar a la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo con el maestro Emanuel Mendoza Lara, y ahí continué mis estudios, fue una época muy provechosa para mí, y posteriormente entré al Centro de las Artes de San Luis Potosí con el maestro Francisco Cifuentes, y bueno después de eso me vine para acá ya a Colima, la licenciatura. Oye, pero estuve leyendo precisamente que tú tenías como una ilusión, un sueño de aprender y de estudiar con nuestro querido maestro Simone Giannarelli, que es precisamente profesor allí en el Yuba. Sí, la manera en que me di cuenta que el maestro Simone estaba en México fue cuando precisamente mi maestro Francisco Cifuentes, previo a yo entrar a estudiar con el maestro Francisco, él presentó una pieza del maestro, porque él es compositor del maestro Simone, y me acuerdo que cuando lo presentó dijo que iba a tocar una pieza de su maestro, a mí me llamó muchísimo la atención porque yo no sabía que el maestro Simone estaba aquí en México, y luego platiqué con él y me dijo que estaba aquí en Colima, y a partir de ahí yo siempre tuve como esta línea de la composición, a la par de la interpretación, entonces fue ahí donde decidí venirme para acá a Colima con el maestro. Y estás, leo precisamente nuestras noticias universitarias, que estás feliz, muy contento en el Yuba, precisamente también con el maestro Simone, quien por cierto te dijo por qué no concursas, por qué no te avientas y concursas en este importante festival que es el más importante, fíjense, y antiguo, de Dinamarca, uno de los más importantes de Europa, háblanos de este concurso, participaste con una composición tuya. Bueno, el año pasado el maestro Simone me había contado que había sido el jurado, pero me lo comentó y me dijo que el nivel estaba muy bien allá, y yo cuando llegué a Colima en realidad llegué a estudiar interpretación con él, pero en cada clase yo llegaba a revisar algunas de mis piezas, al principio me daba pena mostrarle mi trabajo, por la admiración al maestro, pero él siempre ha sido muy abierto y muy buena onda conmigo, así que a partir de ahí empecé a revisar las piezas, y hace un año me contó que había el estado de jurado, y a partir de ahí hubo un proceso de revisión de mis piezas con el maestro, y ya fue este año que me motivó a participar en el concurso. ¿Cómo recibiste ese segundo lugar? Que tengo entendido, me comentaste, fue en línea, es decir, mandaste tu video, mandaste tu partitura, tu trabajo, y recibiste ese reconocimiento en línea, platícanos un poco. Sí, bueno, los concursos de composición se manejan de esa manera la mayoría, uno manda la pieza y hay un jurado, etc., ¿no?, en línea. Yo estaba en San Luis Potosí porque justamente había recibido una mención honorífica en otro concurso de composición allá, y entonces llegué a San Luis, llegué en la madrugada, por lo tanto llegué a dormir directo, y por la diferencia horaria entre Europa y México, cuando me despierto, lo primero que vi en Instagram fue la publicación, cuando anunciaron, mencionaron que el tercer lugar era para Marco Smiley, es un compositor y maestro español muy reconocido allá, y cuando dijeron el tercer lugar yo pensé, bueno, ni modo, o sea, el maestro ya es el tercero, y de repente dijeron en segundo lugar Andrés Olmos, y para mí fue como, no sé, o sea, mucha emoción la verdad, porque me esforcé mucho en el trabajo y me sentía la verdad bastante seguro de lo que había hecho. Claro, bueno, vamos a escuchar, estuvimos visitando a Andrés allí en las salas del Iuba, de nuestro Instituto Universitario de Bellas Artes, para poder escuchar y apreciar esta obra de su autoridad titulada Poemas Sueltos, así que vamos a apreciarlo. ¡Gracias! 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 Poemas Sueltos Poemas Sueltos Poemas Sueltos, esta composición con la cual nuestro estudiante Andrés ganó este segundo importante lugar en este festival de Dinamarca. Poemas Sueltos, ¿cómo te inspiras para componerlo? Bueno, la verdad es que siempre a la hora de componer me inspiro bastante en la literatura, y en este caso es un conjunto de tres piezas, de ahí el título. El primero viene de un libro de Jaime Sabines que se llama Yuria, que precisamente tiene algunos poemas como Poemas Sueltos, y bueno, esta primer pieza es un homenaje a él. La segunda pieza viene de un homenaje al canto cardenche, el canto cardenche es un canto tradicional del estado de Durango, el cual la primera vez que lo escuché fue gracias al maestro Winfried Kellner, que precisamente es maestro también en el Yuba de guitarra. Él me recomendó escuchar esta música y me inspiró demasiado, ya que se puede escuchar el dolor de la gente de esos pueblos, a través de la voz cantana capela. Y me llegó bastante, entonces me inspiré de ahí para componer la segunda pieza. Y la tercera es un homenaje a Saturnino Herrán, es un pintor bastante reconocido en nuestro país, el cual combina en su obra lo que es toda la tradición indígena, toda la tradición prehispánica, junto con todo lo que vino posteriormente con el cristianismo. Entonces, lo combina de una manera que me parece muy, muy interesante y de ahí me inspiré para componer esto y las junté y de ahí que se llaman tres poemas sueltos. Justamente se va a publicar en ediciones Bergman de Dinamarca y de esta manera pues vas a poder dar a conocer de una manera más profesional. Estuve viendo que una vez termines esta licenciatura en el Yuba, pues deseas ir a estudiar la maestría en Europa, estudiar la carrera en composición o en interpretación. Así es. Pues Andrés, muchos éxitos. Tú también eres un orgullo universitario. Muchas gracias por estar compartiendo tu gran talento con todos nuestros seguidores de la Fanpage Universidad de Colima Oficial. Gracias. Y ustedes amigos, nos vemos con más invitados el próximo viernes en Panorama UDC. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!